Ellos adoran a otra gente, adoran ídolos, y no le prestan atención a Dios. Y esta generación se está enamorando con el diablo cada día. El diablo es un espíritu lleno de orgullo, orgulloso. Y él ya nos está escondiendo, él está mostrando lo que está haciendo. Y está usando esta generación, y esta generación solamente lo está dejando. Y le está permitiendo hacer lo que él quiera. Y el diablo está preparado, está listo. Cuando él ve a una persona que está débil, él va hacia ellos. Y hace ver, lo trata de hacer ver como que él es el personaje, o bueno. Él te da lo que tú quieres, por el precio de tu alma. Pero no. Pero mucha gente hoy en día, ellos piensan que por obtener lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, que los va a hacer sentirse mejor. Y que los va a hacer verse mejor. Y en general, hacerlos mejores. Pero no. Nuestro padre, nuestro padre, él lo hizo todo en una manera muy sencilla. Para que nosotros obtuviéramos la salvación. Y para que nos podamos ir con él. Pero esta generación no hace caso. Ellos toman ventaja del tiempo que tienen. En vez de aprovechar y pasar tiempo con Dios. Y de aprender más de él. Y de hablar con él. Y encontrarlo. Prefieren estar mejor en sus casas. En nuestros teléfonos. En nuestros videojuegos. Y no ponemos el tiempo ni el esfuerzo para estar con Dios. Y no ponemos esfuerzo en nuestra relación con Dios. Pero ahora lo que yo estoy notando. Que lo que es bueno. Es malo. Y lo que es malo. Es bueno. Esta generación ha dado vuelta a todo. Y cualquier cosa que tú dices. O haces. Es malo. Cualquier cosa que tú haces para el Señor. Te juzgan. Te juzgan. Y siempre se burlan de ti. Y no les importa y no creen. Pero nuestro Padre siempre está ahí. Esperándonos. Esperándonos. Y Él nunca se va a ir. Él siempre va a estar con nosotros. Y un día. Yo estaba con mi mamá. En el carro. Y yo estaba enojado. Como triste. Y estaba como frustrado. Y yo quería hacer lo que yo quería hacer. Yo quería ser como otra gente. Yo quería ir a todos los lugares. Y yo quería ir donde ellos van. Y yo quería ir a estar con mis amigos. Y yo le pedí a mi mamá que si podía ir. Y ella me dijo que no. Que había iglesia. Y yo me enojé. Y yo le dije, podemos por lo menos no ir una vez. Y ella me dijo que no. Y luego me preguntó. ¿Por qué estás dejando que el mundo te llegue? ¿Por qué estás dejando que el diablo te llegue? Y yo nada más me quedé callado. Y yo estaba pensando sobre esto. Todo el día. Y yo estaba enojado todavía. Pero yo realicé que el mundo sí me estaba afectando. Y yo estaba tratando de ser como otra gente. Y copiarlos. Y yo no más quería ser como ellos. Y otra cosa que me dijo mi mamá. Es de que yo no soy parte de este mundo. Venga. Que me dijo de que yo era diferente. Que yo era escogido por Dios. Para adorarle. Y para glorificarlo. Pero mucha gente no realiza eso. Ellos tratan de ser como el mundo. Y tratan de ser como la gente que está allá. Pero en realidad. Y te hace verte mal. Te hace verte mal. Te hace verte neci. Ante los ojos de Dios. Pero. Dios siempre está ahí. Y él viene pronto. Y yo no lo dudo. Él me mostró. Y yo lo sé. Pero. Otra cosa de la que yo quería hablar. Es. La tema de hoy. Este es lo que es la. El tema de hoy. Obedience. Obediencia. Obedience. Obedience. Something many people lack of. Obediencia es algo que mucha gente. No tiene. I lack of it. Yo no tengo. Bastante. Sometimes I want to do what I want. Yo a veces quiero hacer lo que yo quiero hacer. I don't want to do what my mom says. No quiero hacer lo que mi mamá dice. What the Lord says. O lo que dice el Señor. I just want to do me. No más quiero hacer lo que yo quiero hacer. Many people do that. Y mucha gente hace eso. They don't care. Y no les importa. They just do what they want. No más hacen lo que quieren. With free will. Con los que ellos quieren. And. God's always there. Y Dios siempre está ahí. He's watching you. Y siempre está viendo. He's waiting for you. Y está esperando. To come to him. Para que tú vengas a él. And. God's always gonna be there. Y Dios siempre. Siempre va a estar ahí. He's always gonna be observing you. Y siempre va a estar observando. He's always gonna be with you. Y siempre va a estar contigo. And. What? But. This generation. Pero. Esta generación. Is so wicked. Es tan malvada. And it's so disobedient. Y es tan disobediente. And. It's only gonna get worse. I'm telling you. Y solo se va a empeorar. Yo les digo. Says it. Lo dice. And. But. We have to stay strong. Pero. Nosotros tenemos que mantenernos fuertes. We have to stay firm in Christ. Y tenemos que estar firmes en Cristo. God's never gonna leave us. Dios nos va. A. A llevar. And he's gonna help us. Y nos va a ayudar. And. Oh. What's the name of God? What's the name of God? One time. Yo una vez. I. Like. For like. Two months. Por como dos meses. I didn't pray. Yo no. Oré. I didn't. Talk to the Lord. Yo no. Hablé con el Señor. I didn't read his word. Yo no leí su palabra. And I did. And I didn't do as well. Y yo no hice su voluntad. And I did what I want to. Y yo hice lo que yo quería. And during those two months. Y en esos dos meses. All bad things happened. Muchas cosas malas sucedieron. I kept on getting hurt. Y yo me seguía cayendo. Y me seguía lastimando. And I. I sprained in my toe. Y yo me lastimé mi dedo. And I was mad. Y yo estaba enojado. And I got my teeth taken away from me. Y yo me quitaron mis cosas. And I got mad. Y me enojé. And I kept on getting mad. Y me seguí enojando. And then. And then once. I was by myself at the house. Y un día estaba yo solo en la casa. I was just right there. And I got mad. Y yo estaba allí solo. Y me enojé. Because I got bored. And my teeth taken away. Porque yo me enojé. Porque me quitaron mis cosas. And I started screaming. Y empecé a gritar. And I asked God. Why would you do this? Y yo le pregunté a Dios. ¿Por qué harías esto? Why would you take the things that make me happy or what? ¿Por qué me quitarías las cosas que me hacen feliz? And the thing I didn't realize was. Y la cosa que yo no realicé era. I had already what made me happy. Que yo ya tenía lo que me hacía feliz. I had the Bible. Yo tenía la Biblia. And I had God. Y tenía a Dios. But this generation thinks that they're going to find their happiness in drugs. En las drogas. Alcohol. En el alcohol. Women. En mujeres. And they think that they're going to find their happiness. Y piensan de que van a encontrar su felicidad. Con el diablo. I'm not sure if you guys have heard. Y yo no sé si ustedes han escuchado. There's just one celebrity. Que hay una celebridad o una persona famosa. Well, he made a music video. Pues él hizo un video de música. Un video para una canción. Y él se estaba burlando de Dios. Y él estaba como burlándose. Y él estaba actuando como un ángel caído. Y cuando él llegó al infierno. Hizo tantas cosas. Que son perversas. Y que son asquerosas. Pero mucha gente. Praise him. Lo adora. They say, oh, he's so cool. Y dicen, oh, que cool es. Even some of the people I know. Y aún mucha gente que yo conozco. They're like, oh, he's so cool. Y dicen, oh, wow, que cool es. And then, and I wanted to talk to them. Y yo quería hablar con ellos. I'm like, do you know what it means? Y yo les quería decir, si saben lo que es. You know their background. ¿Ustedes saben el trasfondo de eso? You know about the word. ¿Ustedes saben de la palabra? And they didn't want to hear. Y ellos no querían escuchar. And they were just like, oh, yeah, it's so cool. Y ellos no querían escuchar. Y decían, no, eso es tan cool. And then I just stayed quiet. Y yo nomás me quedé callado. And then I left. Y yo me fui. Y cuando llegué a la casa. Y yo hablé con el señor. Y le pregunté. ¿Por qué la gente son así? ¿Por qué esta generación es tan desobediente? Y entonces Dios me dijo. Y entonces Dios me dijo. It's because. ¿Es por qué? They're falling in love with the devil. Ellos se han enamorado del diablo. They think what's good. Y ellos piensan que lo bueno. Is bad. Es malo. And what's bad is good. Y que lo que es malo es bueno. They're blinded. Y están cegados. Because the devil blinded them. Porque el diablo los cegó. Y dejaron que el diablo. Se aprovechara de ellos. And now they're lost. Y ahora están perdidos. And they don't care. Y no les importa. And God's always waiting there. Y Dios siempre está ahí esperando. Waiting for you to come. Y esperando que regresen. He's always waiting. He's always waiting for you. Y siempre te está esperando. And he's never going to leave. Y nunca se va a mover. And what happened if God came tonight? Y que sucediera si Dios viene en esta noche? What happened if God came as I was speaking? Que si Dios viniera mientras yo hablo? Did you be ready? Estás listo? Did you get ready to go with him for eternity? Estás listo para ir con él? For a friend? You're ready? Estás listo? I'm pretty sure if God came right now. Yo estoy seguro de que si Dios viniera ahorita. That most of this generation. Que la mayoría de esta generación. Would stay. Se quedaría. And they would stay. Y se quedaría. And they wouldn't feel a difference. Y que no sentirían una diferencia. They would love to adore the devil. Y les encantaría gozarse del diablo. And because they already do it. Porque ya lo hacen. In the form of singing. Y en su manera de cantar. Talking. De hablar. And disobeying. Y de desobedecer. Obedience. Obedience. Is something really good before the eyes of a word. Es algo muy bueno delante de los ojos del Señor. And before the eyes of humanity. Y ante los ojos de la humanidad. Being obedient makes you stand out. El ser obediente te hace resaltar. It's a good thing. Es una cosa buena. Being obedient. El ser obediente. God. What's it called? He. He blesses you. Dios. Te bendice. He. He gives you things that you want. Y él te da cosas que tú quieres. That are good for you. Que son buenas para ti. And things you need. Y cosas que vas a necesitar. But out of his time. Que. De su mano. But. Pero. People nowadays. Pero la gente hoy en día. Take advantage of it. Se aprovechan de esto. Take advantage of God. Se aprovechan de Dios. And they just don't care. Y no les importa. There are many. Many fake pastors. Hay muchos. Muchos pastores falsos. That are only in it. Que solo están. En esto. Just for the benefits of it. Por los beneficios. They don't care about God. A ellos no les importa Dios. They don't care what happens. A ellos no les importa que es lo que suceda. And. They're not ready. Y ellos no están listos. Because they don't care. Porque no les importa. But. God's going to make them realize one day. Pero. Dios. Los va a hacer que lo realicen un día. God's going to judge each and every one of us. Dios. Nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Do you remember when you did this? Ah. ¿Tú te acuerdas que hiciste esto? Remember when you did this? Acuérdate cuando hiciste esto. Remember when you did this? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? And. He's. He's going to judge you. Y él te va a juzgar. And. Many people. Y mucha gente. Judge each other. Se juzga uno al otro. But they don't judge themselves. Pero no se juzga a sí mismo. They try to make the other person. The other person perfect. Tratan de hacer de la otra persona. Una persona perfecta. Why didn't you do this? ¿Por qué no haces esto? Why didn't you do that instead? ¿Por qué no haces esto en vez? But they don't realize what's wrong with them. Pero no realizan lo que está mal con ellos. And they always want to judge. Y siempre quieren juzgar. But they don't realize what's wrong with them. Pero no realizan lo que está mal. And. Another way. Otra manera. That people take advantage of God. En la que la gente se aprovecha de Dios. Is always coming to him. Es cuando vienen a él. When they need him. No más cuando lo ocupan. When they need Jesus. Cuando necesitan. Our God. A Jesús o a Dios. They always come to him. Entonces vienen a él. But when they get what they need. Y cuando ya se les da lo que quieren. They leave. Se van. Without a thank you. Sin un gracias. Goodbye. Sin un adiós. And without glorifying him. Y sin glorificarle. God is amazing in many ways. Dios es maravilloso en muchas maneras. And he's coming soon. Y él viene pronto. He's coming for those who are ready. Y él viene por aquellos que están preparados. He's ready for that day. ¿Estás listo para ese día? Amén. Aleluya. Para irte con él. Sí, señor. And can we please go to 2 Peter 3.10. Y si podemos ir a 2 Pedro 3.10. Get somebody ready for me. ¿Y si alguien lo puede leer? 2 Pedro 3.10. 2 Peter 3.10. Amén. Amén. He's not going to hear when he's coming. Y no lo vamos a escuchar cuando él venga. Va a venir en el abrir y cerrar de ojos. Y así va a venir. Y muchos de nosotros, nosotros, decimos que estamos listos. Y pensamos que estamos listos. Pero en realidad estamos listos. ¿Sabes lo que tú sabías? Alabado Dios. ¿Has siempre estado ahí? ¿Has siempre estado ahí? ¿Has siempre estado ahí? En todo modo. ¿Has estado obedeciéndole? No. Yo personalmente sí lo he hecho. Pero... I don't know I don't know if I would be ready Yo no sé si yo estuviera listo But Pero I know Yo sé That God is coming De que Dios sí viene And that if we don't repent soon Y que si nosotros no nos ha repido We don't confess our sins Y no confesamos nuestros pecados Ask him for forgiveness Y le pedimos perdón We're saying Nos vamos a quedar If we don't ask for forgiveness Si no le pedimos Por perdón We don't repent Y no nos arrepentimos And we do sin Y hacemos pecados Without guilt Sin culpa And we just feel like it's normal Y sentimos que es algo normal And it's something good And we think that it's something good Pensamos que es algo bueno But it's not Pero no lo es And can we please go to Matthew 24, 44 Si podemos ir a Mateo 24, 44 Therefore be ye also ready For in such an hour As ye think not The son of man Coming Por tanto también vosotros Estad preparados Porque el hijo del hombre Vendrá a la hora Que no pensáis He's coming When you don't think he's coming Él viene cuando tú No piensas que él viene Él viene cuando tú Quiere And he says it right here Y él lo dice aquí To be ready Que estemos listos Que respalda mi punto Are you ready? Estad listo Le lucha And he says be ready Y él dice Amén Aleluya Be ready Señor Aleluya Estad preparados God made it so simple Dios lo hizo tan sencillo That we obey Que si nosotros obedecemos And we do his will Y que si hacemos su voluntad We have an eternity with him Que nosotros tenemos Una eternidad No pain No dolor No suffering Sin sufrir Happiness Con felicidad Imagine how fun that would be Imagínense que tan divertido Va a ser eso Be next to your father Estar Estar Next Al lado de tu padre Glorifying him Y glorificándole Being with him Estando con él Seeing him Viendo Le lucha Y dándole gracias Y también Va a ser maravilloso Él se va a glorificar Y el día que él venga Y cuando él venga Va a ser el día más bueno Para aquellos que están preparados Pero los que no lo están Va a ser el día peor Va a ser el día peor Entonces hay que arrepentirse Y estar preparados Porque Dios sí viene Y está en la esquina Y viene más y más cerca cada día Él viene Por su pueblo Por su pueblo Y solamente por su pueblo Y si tú Has pecado Pídele perdón Porque yo tengo pecados Y yo le pedí perdón Y él me perdonó Pero si nosotros Seguimos haciendo El mismo pecado Nos va a perdonar Pero no todo el tiempo Él nos va a Cazamigar Porque nos ama Muchos de nosotros Nos enojamos Cuando nuestros padres Nos dicen algo O cuando nos pegan En la Biblia dice El padre Que ama a su hijo Lo corrige Como Dios nos corrige A nosotros Y es verdad Porque digamos De que no nos castigaran Por todas las cosas malas Que hacemos Lo seguiríamos haciendo Y haciendo Pero Dios viene Y hay que estar listos Porque Él viene En cualquier hora En cualquier segundo Y también Hay que tener Precaución Porque el diablo Está allá afuera Y está esperándole Y te está esperando Nomás para Demorar Y Él va a quitar Y te va a arruinar Y te va a arruinar Eso me sucedió a mí Yo dejé de que me usara Y hice unas cosas muy malas Y yo vine a Dios Y me arrepentí Y ahora Si sucede Lo que sucede Yo estoy con el padre Y Él está conmigo Y nunca nos va a dejar Siempre te está esperando Y quizás nos vamos Nuestros propios caminos Pero siempre Está esperando Que nosotros regresemos Jesús viene pronto Pueblo Estén listos Gracias Gracias.